¡Oye, mi gente! ¡A ver, mi cadáveres! ¡Avienta el diálogo! ¡A ver, mi gente! Tu bombón mi no me, va a matar 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 tu bombón mi no mami no me, va a matar tu bombón mi no me, va a matar tu bombón mi no me, va a matar, tu bombón mi no me, va a matar tu bombón mi no me, va a matar tu bombón mi no me, va a Te ves amor, te ves amor ¡Los besitos! ¡A mi compañero en mi escena! ¡No manuda! ¡A la tremenda yo, Emi! ¡Saludos de Curitas!